Entre rejas, el ex primer ministro georgiano Iváné Meravishvili ha sido condenado a cinco años de cárcel por abuso de poder, cohecho y desviación de fondos públicos. Ocupó la jefatura del gobierno entre julio y octubre del año pasado, durante los últimos meses en los que Mijail Saakashvili fue presidente.